Lectura del libro de Nehemias Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén, Amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemias, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero, Hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagan duelo ni lloren. Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley, y añadieron, Anden, coman buenas tajadas, beban vino dulce, y envíen porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Palabra de Dios. ¡Gracias a nuestro Señor!